Ví tu roto corazón Y si se ríen hoy de ti, sabes que estaré ahí, aunque después te lo aprovechas de mí Tú sigues en lo alto que puedes ver, qué se siente si no puedes abrazarme Porque simplemente quise sin ver, todo el mal que nací al extrañarte Vivirás sin mí, without me, vivirás sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver, no sé qué esperar Vivirás sin mí, without me, sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver, no sé qué esperar Sé que tú lo intenté, de tus amores me aferré también Los hice verte y sin querer, ya eran míos, llegó, me quedé Así que es baby, aquí estoy, y que se jodan todos hoy Y si se ríen hoy de ti, sabes que estaré ahí, aunque después te lo aprovechas de mí Tú sigues en lo alto que puedes ver, qué se siente si no puedes abrazarme Porque simplemente quise sin ver, todo el mal que nací al extrañarte Vivirás sin mí, without me, vivirás sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver, no sé qué esperar Vivirás sin mí, without me, sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver, no sé qué esperar No hay nada que decir, no averigüe, por qué ya no sé Por otros tuve que enterarme, no hay nada que decir Si en el cielo alto que puedes ver, qué se siente si no puedes abrazarme Porque simplemente quise sin ver, todo el mal que nací al extrañarte Vivirás sin mí, without me, vivirás sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver, no sé qué esperar No sé qué esperar No sé qué esperar